9 minutos para las 12 del mediodía, al menos aquí en esta parte del planeta. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque nos vamos a ir a otra parte del planeta, más precisamente a Madrid. Allí estamos comunicados con Aurelio Manzano. Él es periodista de The Luxury Economist. ¿Sí? Muy bien. Aurelio, muy buenas tardes para vos, muy buenos días para nosotros. Mi nombre es Nacho Goano. ¿Cómo te va? Buenas tardes y bueno, encantado de saludaros desde aquí de Madrid. Y bueno, con todo este escándalo que estamos viviendo de la Wanda y de Icardi y también la China Suárez, que estamos ahí todos pendientes de lo que va pasando. Claro, bueno, Aurelio, yo te cuento. Ya lo deberás saber. Wanda, ya desde que vivía aquí, una masterclass de marketing digital. Siempre fue una chica que supo hacerse notar desde muy temprana edad y casi como si fuese un don. Tiene un don de hacerse notar por sobre el resto. ¿Cómo se la ven? Gran parte de Argentina la ve a Wanda, una parte, como una mina muy fuerte, empresaria, poderosa, millonaria. Otras la ven como, bueno, una botinera que solamente está ahí por el dinero, que es ostentosa y demás. Desde España, ¿cómo se la ve a Wanda Nara? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que últimamente las mujeres, las mujeres de los futbolistas, se han convertido en mujeres empoderadas por sí mismas. Ellas solas han buscado un camino y su propio espacio dentro de este universo del espectáculo. Ahí vemos a la novia de Cristiano Ronaldo, que era una simple chica que atendía en una tienda de lujo y cómo se ha convertido en una de las mayores influencers de este país, con más de 27 millones de personas que la siguen y de hecho va a ser su documental. Entonces, yo creo que llegar siempre es fácil. Wanda estará de acuerdo conmigo que Wanda, sí, probablemente la conocimos la primera vez o aquí se escuchó la primera vez por el tema de los calzoncillos, Maradona, pero poco a poco mantenerse y afianzarse y convertirse en la representante de Icardi, la que le lleva a los negocios, al parecer todas las propiedades, o por lo menos eso hemos sabido, están a nombre de ella. Es decir, eso no es tarea fácil, eso no lo hace cualquiera, no es tan fácil como parece, no es solamente ser guapa y tener personalidad, no, tienes que tener un poquito de aquí para poder manejarte en ese mundo. Y bueno, a ver, Eugenia, la China, desde el punto de vista de lo artístico, ¿se la conoce? Ahora entiendo, entendido, que va a estar haciendo una serie con Álvaro Monte, que ayúdame, Fer. Con Álvaro Monte, una película. Álvaro Monte, yo digo Monte. No, 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 pero están rodando una película, de hecho ella hace algunos días publicó una imagen de rodaje. Sí, y creo que tu pregunta, Nacho, se cierra con la beneficia artísticamente de esto, porque entiendo que dentro del mundo del cine tanto escándalo no es muy bienvenido, que digamos. Bueno, no solamente en el mundo del cine, date cuenta que los actores de estas nuevas plataformas que están proliferando, que están haciendo series, que se convierten en series a nivel mundial, casi como una película, no les gusta nada, y de hecho aquí en España los actores son muy pocos los que dan entrevistas o notas a revistas de espectáculo, porque no les gusta hablar de su vida privada. Fíjate, Penélope Cruz, que prácticamente no habla por ningún medio en España, simplemente cuando es algo muy específico, no es como en Estados Unidos que habla más. Entonces, en el caso de Eugenia, la China, la verdad es que el único mérito que ella tiene para nosotros, digo, la prensa, el espectáculo, es haber estado de novia de David Isbal. Es decir, nosotros la conocimos así y la desconocimos así, porque una vez que esa relación terminó en el 2015, ella desapareció de cualquier nota, de cualquier artículo, de cualquier tapa, es decir, ella no continuó, así como otras novias de artistas han continuado, ella, por lo menos de España, desapareció y nunca más hemos vuelto a saber de ella, hasta ahora que ha lanzado este comunicado, que más que un comunicado parece extracto de una obra de Lorca, ¿no? No sé si la gente en la vida real habla así como ella habla en los comunicados, ¿no? No, 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 solo escribiría una carta de esa forma, Fer. Aurelio, entonces, la China antes de este escándalo no era noticia, por ejemplo, por haber estado en el Festival de San Sebastián, tampoco fue noticia por el rodaje que tenía que iniciar con Álvaro Morte, allá en España no se hablaba de eso, acá sí. Bueno, pero probablemente, probablemente en la prensa especializada de cine y de televisión, puede que, no te puedo asegurar al 100%, Algún comentario. Puede que saliera algún comentario de, bueno, va a trabajar, va a ver esta serie, estos son los protagonistas, pero, digamos, en la televisión, en los periódicos de tirada nacional, en el mundo del espectáculo, ella desapareció en el momento que terminó su relación con David Bisbal, y ahora, con todo esto, hemos sabido, pues, muchas cosas que antes aquí no se sabían. Por ejemplo, cuando ella juró y perjuró, creo que por su hija, que no estaba con mi cuña, y al final se supo que sí, entonces, eso también ha ido, claro, con todo este escándalo, o sea, la hemeroteca se va recuperando aquí en este país también, y ese discurso que ella ha lanzado, que es muy fácil de que se ha exhibido bien, porque es la mujer engañada por los hombres, bueno, que entiendo que habrá hombres que hagan eso, pero también que lo diga ella, precisamente, que siempre le pasa, pobrecita, a lo mejor es que tiene muy mala suerte, ¿no? A ver, Aurelio, voy a hacer, voy a terminar, usar un término medio antiguo, porque hoy ya se mide todo en redes sociales, el centimetraje que la prensa le dedica en estos últimos días a Eugenia Suárez, ¿creció exponencialmente, entonces? Bueno, creció, pero porque viene acompañado de todo este escándalo con Icardi, acordemos, hay que acordar, hay que acordarse que Icardi tiene una hermana que se llama Ivana, que estuvo en un reality show aquí que se llama Supervivientes, y se supo en ese momento que ella tenía una relación no muy buena con su hermano, pero tampoco le poníamos cara a Icardi, ¿no? Es decir, aquí lo que nos ha vuelto locos ha sido, pues, ese cruce de WhatsApp entre Wanda y la China, y que la llame putita, y que se hable de tantos millones, y cómo una pieza va encajando en la otra, es decir, el escándalo en general es lo que se ha hecho popular, ¿no? No, 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 solo la participación de la China, y la China solamente se le ha nombrado, pues, por ser supuesta responsable de esa ruptura, como nos lo hemos titulado en Deluxonomies, que es donde yo escribo, dijimos, la China Suárez posible, siempre, resultamente responsable de una separación de un futbolista millonario, es decir, ahora los futbolistas y sus mujeres tienen más atención incluso que Sofía Loren, por ejemplo. Claro, a ver, Aurelio, a ver si entiendo, entonces, digamos, allí la figura más famosa es la de Ivana Icardi, más que Mauro Icardi, digo, ¿por ahí viene la rosca? Bueno, claro, viene, la noticia primero salta por, evidentemente, por Ivana Icardi, por Wanda Icardi, por ser guapo, por ser pareja, por todos los millones que hay por medio, y evidentemente también porque está la China Suárez, que es conocida por ser la exnovia de la principal. Claro, ahí está. Por ahí, si te das cuenta, tú sales a la calle y dices, la China Suárez y nadie sabe quién es, tienes que decir la ex de Bibal, tienes que tener esa coletilla siempre, ¿no? Incluso Icardi tampoco es tan popular en España, fuera de la gente que le gusta el fútbol. Cuidado, cada gente que le gusta el fútbol saben quién es, pero la gente normal de la calle, la que ve todos los programas matutinos y de espectáculos, no saben quién es Icardi, no saben quién es Guanta, no saben, bueno, saben un poquito de la China por la principal, pero les fascina todo el entramado. El entramado. El divorcio, los mensajes, los whatsapp, los millones, los bolsos de Louis Vuitton, las carteras de Gucci que van paseando por las calles, que por cierto, a las marcas en Europa, tampoco les gusta que estas personas que también son influencers, porque tienen millones de personas que las siguen, tampoco les gusta que estén metidas en estos escándalos. Cuidado, que a Wanda en Europa no le viene nada bien todo este escándalo si pretende ser imagen de alguna de estas firmas de primer nivel. Me ganaste de mano en la pregunta que te iba a hacer, digo, ¿cómo las marcas de lujo también advierten o qué les pasa cuando, no te digo que sean embajadores o que sean cara de la marca, pero que la gente que use sus marcas se vea envueltas en cosas en donde, viste, cómo son las marcas, que en la primera del cambio se lavan las manos y dicen, no, no, esa cartera no es mía. Bueno, de hecho, de hecho, hay marcas importantes que ahora no voy a nombrar, pero hay marcas que se han negado a prestar un vestido a según qué celebridad para alguna alfombra roja. Hay marcas que se han negado a vestir, a diseñar, aunque fuera pagando un traje de novia a alguna persona porque tiene un perfil muy escandaloso. Es decir, las marcas se cuidan muy mucho de todas esas cosas. Es decir, no es, evidentemente, si alguien va y compra un bolso, no le van a decir que no, pero esto de ceder publicitariamente o incluso contratar a una persona para que sea influencer por más millones de seguidores que tenga, si no es una persona que tiene una conducta que es afiga la marca, olvídate, aquí se acabó el tema. Aurelio, te agradecemos enormemente tu tiempo. No será la última vez que te convoquemos, si en algún momento nos podés dar un ratito más de tiempo. Vamos a seguir hablando de esto, de este entramado de marcas de lujo, personalidades, cantantes que dejaron novias y cruces de WhatsApp. Abrazo enorme y muchísimas gracias. Saludos desde Madrid y estamos en contacto. Estoy pendiente de todo lo que decís. ¡A la Madrid, Aurelio! ¡A la Madrid! Muchísimas gracias. ¡A la Madrid! Muy bien, como todos los jueves son así, a cinco minutos de haber pasado el corte del día a la mitad, como todos los jueves nos metemos en los contenidos del Ministerio de Educación.